El champú Tío Nacho tiene la capacidad de rejuvenecer tu cabello, fortalecer, dar volumen, evitar la caída y las canas desde la primera lavada. Es el primero en el mundo en reunir en una fórmula magistral cacau ananche, jojoba, jitomate, ginseng, romero, trigo, sábila, espinosilla y la mejor jalea real del mundo. Solo los encuentras en la nueva reformulación del champú antiedad Tío Nacho.